Música 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 Super Michael, ¿qué tal que tú estás haciendo? Oh, ¿a qué? Le colocando la memoria Super Michael, tu poder y tu fuerza Tú no la puedes pedirse así de que en una lata ¿Y cómo la usas entonces? Hey, Super Michael, ¿cómo tú le sacaste agua a esas hojas? Así no ha llovido ¿Qué fue la patirigate? Ya, Michael, pues tú coges Pichate el cielo, echas para acá, ven para que no te mojes Pero Chanchi, ya yo estoy aquí ¿Y ahora qué tú vas a hacer con esa lluvia? Ese no es problema Por fin, parate el agua en Super Michael, vamos para mi casa ¿Qué va a hacer? Pues está bien, vamos Chanchi, usted tiene lento Ya, Michael, ya me asustaste, vamos para acá adentro Super Michael, ¿qué tú vas a querer comer? Oh, un tallero lleno de arroz Está bien ¡Fuego! 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 ¡Fuego!